Esporte en cristal imperial en la altura de Cusco. Esporte en cristal se perfila como el principal y el gran candidato a ganar el torneo Apertura. ¿Cómo están gente del futbolero? Soy yo en tu celeste favorito. Otra vez acá en el sitio oficial de todos los hinchas. Y más feliz que nunca en caliente después de ver el tremendo partidazo que dio el mejor equipo del Perú. Y recalcar algo muy importante. Por lo visto Enderson Moreira aprendió mucho de esa dolorosa, vergonzosa derrota en el alto S6-1 que doloró a todos. Porque ahora se planificó de mejor manera. Ahora se anotó todos los goles que tenían que hacer. Se hizo las pausas en los momentos indicados y se defendió con vida. Se defendió con vida y alma cada balón disputado. Ojo a Solís, a mejorar un poco. Pero a ver, acá hay algo muy curioso. Un masterclass de mi tío Joao Grimaldo no iba a ir. Todos decían que Grimaldo no iba a jugar este partido por una lesión. Apareció en Cusco en la mañana. ¿Y quién hizo dos goles? Joao Grimaldo. Por favor, hay que disfrutar a este jugador todo el tiempo que podamos. Todo el tiempo. Y tú también, mágico Gonzalo, ¿sabes? Me gustó tu pasito de guachiturro, papi. Así voy a bailar el domingo. Así tengo que bailar el fin de semana. Porque a ver, Celestes, tenemos que llenar el Gallardo. Tenemos que ir a apoyar al equipo. Estamos punteros. Depende de nosotros. Y no hay otra opción más que seguir ganando. Este torneo lo ganamos juntos. Y te quiero ver el domingo en el Gallardo. Así que tengo la pregunta. A ti, cervecero. A ti, futbolero chocolatero. ¿Ya tienes tu entrada para el día domingo? ¿Por qué yo? Obviamente que sí. Soy Jon Celeste. Este es el futbolero. Y fuerza cristal.